Con el objetivo de contribuir con la prevención y reparación económica a la violencia contra las mujeres, el Consejo Nacional de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas entregó este jueves más de 100 millones de pesos en préstamos a mujeres emprendedoras de MIPINES. El acto se llevó a cabo en apoyo a la campaña Vivir sin violencia es posible del Ministerio de la Mujer y a propósito de conmemorarse este 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esto estamos ayudando a la mujer a salir de esa situación muchas veces que dentro de la familia se le presentan dificultades económicas de no poder conseguir un empleo, pues ellas van a iniciar como emprendedoras sus negocios, a fortalecer ya lo que tienen. Esto nos va a dar un impulso a nuestro negocio que ya estaba marchando, pero ahora va a marchar mejor, gracias a Dios. Mediante esta actividad Promití me hace un llamado para que todos se sumen al fortalecimiento del compromiso con la acción colectiva para prevenir la violencia.